Hola a todas, a todos y a todos, bienvenidos nuevamente al CIE, hoy estamos aquí con Alejandro que nos va a contar de qué se trata de una película que sinceramente no me he visto, pero vamos a ver si me convence para verla, ¿no? Bienvenido Alejandro, ¿cómo has estado? Hola Mara, muchas gracias, estoy bien, contento de estar nuevamente aquí en el programa, aquí en el Centro de Investigación Educativa, la verdad que bonita edición, no había tenido la oportunidad de verlo, pero wow, está impresionante, pero bueno, la película se llama Escrituras de la Libertad, la puedes encontrar en Netflix o en cualquier página que quizás ya conocen a sus oyentes en internet, ¿no? Esta película habla acerca de una docente que recién se titula y está en una escuela latina de afroamericanos, ¿no? Entonces esta se encuentra y se ve ahí con muchos retos, con muchos retos para poder embonar en su clase porque no le hacen caso, no quieren aprender ni nada, ¿no? Entonces esta docente, para no hacerte mucho spoiler de la película, esta docente busca las herramientas, busca las estrategias, principalmente para embonar, para embonar con los estudiantes, para generar ese lazo que realmente me voy a atrever a decirlo que muy pocos docentes logran establecer con sus alumnos. Es el lazo de confianza, es el lazo de quizás incluso hasta amistad entre docente y alumno, quizás en este estatus de igualdad, ¿no? Normalmente vemos quizás al docente, yo como alumno quizás lo veo siempre como más arriba, ¿no? Quizás en un estandarte, ¿no? Y me siento chiquito. Y aquí no, esta docente busca todo lo contrario, busca hacerlo de una forma completamente diferente, aparte de que estos estudiantes tienen problemas personales, problemas de pandillas, problemas de muchas cosas afuera de la institución. Entonces, para no entrar como mucho en spoiler, es lo que te podría decir quizás de esta película, ¿no? Tiene un gran mensaje que en lo personal es que con interés, ganas y pasión, sí se puede lograr, claro que requiere esfuerzo, pero a mí esta parte de estudios dentro de la película es lo que me deja, por decírtelo de esta manera. Suena bastante interesante porque soy docente y trae esa colación algo muy interesante y es cómo podemos conectar con los estudiantes, ¿no? A veces nos paramos desde acá, desde arriba, en esta jerarquía que a veces se marca muy fuerte en el aula de clases y eso nos impide, ¿no? Impide procesos de formación, impide procesos de enseñanza. Entonces, bueno, bastante interesante, ¿no? Y cómo de punto esta docente logra conectar con ellos en un ambiente, me imagino, difícil, altamente difícil y que, digamos, por experiencia de pronto no hemos vivido, ¿no? Entonces, me la voy a ver, suena muy chévere, muy interesante y, bueno, para finalizar, ¿cómo podrías hacernos la invitación para esta película? Yo creo que lo que te puedo decir es que si eres fan de este tipo de películas, si estás involucrado en el aspecto educativo, en el aspecto académico y quizás si no lo estás, te podrías involucrar un poquillo con esta película. Te da mucho hincapié a ver la educación quizás desde un contexto diferente, desde un entorno completamente nuevo y desde otra perspectiva, ¿no? Quizás en esta parte de estar atacando a la educación constantemente, que es algo que a veces también yo hago, ¿no? Pero esta película me cambió también esta perspectiva. Creo que te podría decir y que la vean y que está muy padre. Bueno, ¿nos recuerdas el nombre? Escritores de la Libertad. Escritores de la Libertad en Netflix u otras plataformas en internet la podemos encontrar. Muchas gracias, Alejandro. Y ya nos vemos en el próximo programa. Tengan un lindo día. Chao a todas, a todos.